El periodista José Luis Calderón sorprendió tanto a sus compañeros de trabajo como a sus seguidores luego que en sus cuentas oficiales anunció que después de 23 años renuncia, deja, se aleja, se va de TC Televisión. ¿Qué fue lo que pasó? José Luis Calderón mencionó que los hechos fatídicos que ocurrieron el pasado 9 de enero cuando antisociales se tomaron el canal le ha causado un gran temor. Una vez que él vuelve a pisar TC Televisión no se siente seguro, no se siente bien, tiene una especie de trauma y también dijo haber estado muy enojado con aquellas personas que empezaron a escribir, a especular con que esa situación era irreal que nunca existió, que fue armada, en fin. De esta manera te repito, José Luis Calderón luego de más de 23 años anunció su retiro de TC Televisión.